Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jueves Edicto Vamos con la historia número 4, el episodio número 4 de la historia que se está poniendo muy interesante El florecer de las rosas chicos, pues bueno, ya vamos en el día 12 Ya vamos en el día 12 de junio y pues bueno, vamos a continuar Vamos a darle aquí a lo rapidito Y nos vamos al día 12, pues bueno, ya pudimos enterarnos que el protagonista o que el personaje Está del lado de los malos Y era todo un plan mafufo, nada más que le ganó el remordimiento Y al final pues cambió de parecer, vamos a recoger nuestro premio antes de empezar Vean todos los premios que están dando, oye, están dando bastantes premios, mola Mola bastante esto Muy bien, oye, estos premios, pues es exactamente lo mismo que habíamos, que nos habían dado Pero aún así está bastante chido todo lo que nos están dando, eh Ojalá que me den, no me han dado otras 5 fichitas para poder invocar personajes Ok Ok, y vamos a agarrar con lo de la reputación Y pues bueno chicos, ahora sí, ya estamos aquí fuera del castillo Muy bien, y pues vamos, estamos con la amiga chat Exacto 18, persuasión Vamos, no seas absurdo ¿Por qué haría algo así? Al hablar sobre la carta y el veneno, el padre de Achate se enfureció Dijo que era algo que nunca había escuchado Por supuesto sabemos que usted, Roswald, no haría algo como esto Pero las personas piensan que por su lealtad hacia el rey anterior Tal vez sería capaz de lastimar al rey Eder y al conclave Usted también salió voluntariamente del castillo siguiendo el rey anterior después del cambio del rey Entonces creen que voy a coronar, eh, coronar al descendiente de su majestad Charlotte Solamente digamos que hay personas que lo están haciendo ver así Intentaron, eh, comprobar, eh, su crimen usando a su hija Achates como testigo ¿De qué está hablando? Hace unos días cuando seguí en secreto a Enod Vi que usted le estaba entregando el veneno del dragón Justo después de eso se usó el veneno del dragón para incriminar a Sir Charles Necesitaba ese veneno para salvar a Charlotte Charlotte ahora está atrapada en el castillo de la mare por su sirvienta Paradoxia Muchos han, eh, tratado de ir a salvarla Pero nadie ha podido sacarla del zen del control de Paradoxia Alguien ha dicho que, alguien ha dicho que por qué la sirvienta no es humana La única manera de derrotar es usando veneno de dragón Debí haber, eh, sabido especialmente cuando recibí fácilmente algo tan difícil de encontrar Pero quiénes son ellos, por qué desean incriminarme Para condenarlo Recuerda a Badem, el que, él fue, él fue informado sobre los nobles que huyeron de la guerra hace 20 años Lo recuerdo a cambio de entregar la lista garantizarían mi seguridad y la de su majestad Eh, después de que un nuevo rey fue coronado Se necesitó mucho dinero para reparar a un país devastado Entonces el sacerdote Noart dijo que castigaría a aquellos que abandonaron a Esera Confiscando sus propios, sus propiedades para la tesorería o algo así, no sé qué Pero claro, al escuchar esto, los nobles no se quedaron quietos El proceso de confiscar propiedades tampoco es tan fácil Así que a Badem se le ocurrió una gran idea En lugar de acusarlos por haber huido de la guerra Sería mejor acusarlos como heréticos Eh, y llevarlos a la Inquisición Oh no Lo que está pasando fue planeado por uno de los hijos de los nobles que cayeron durante ese tiempo Ahora lo entiende No lo sabía Eh, yo solo soy culpable de tratar de proteger a su majestad Pero usted debió de haber escuchado esto después Después de que lo supo, alguna vez se preguntó ¿Qué habrá pasado con los nobles que fueron castigados? Se disculpó Lo que está pasando ahora son los frutos de aquel entonces ¿Cómo lo puedo compensar? ¿Será suficiente si finjo no saber nada y ser capturado justo como ellos lo han planeado? Escape No puedo dejar que esas víctimas tiren su presente y futuro solo por querer vengarse del pasado Por el momento llévese a Chates con usted y huya a un lugar en el cual nadie los pueda encontrar En ese tiempo yo trataré de limpiar su nombre Entiendo Yo no iré a Chates Si mi padre y yo desaparecemos juntos, usted será acusado de habernos ayudado en el escape Si lo ven como un cómplice, será más difícil revelar la verdad Dígales que yo fui la que ayudó a mi padre a escapar También testificaré que usted trató de detenerme A Chates miró a Rosand y a mí con sus ojos inquebrantables Roswald asintió lentamente Si eso es lo que quieres hacer, yo no estaré en contra Pero es inútil persuadirla Se lo sé porque he pasado por esto anteriormente Pensé que volvería pronto cuando salió corriendo para ser una monja Pero pasó por todas las tribulaciones Tribulaciones Y fue aceptado oficialmente como una monja Sé que también podrás superar esto Creo en ti Padre El padre de Chates la abrazó por un momento antes de irse Regresó a Esera con Chates para entregarla No mucho después comenzaron las investigaciones sobre los crímenes de Chates y Roswald Pues bueno, la migra Chates se sacrificó Acto 19, crimen y castigo Comienza el interrogatorio de Chates Larunda La hija de la familia Larunda Que ayudó a escapar al rebelde Roswald Admitiré, admite romper su juramento Admite romper su juramento de dedicar su cuerpo y alma a Esera Y ayudar a escapar a un hombre Que era una amenaza para el rey Eider y el conclave No lo admito Mi padre no usó el veneno de dragón para incriminar a Sir Charles Esta carta que encontramos en su propiedad a habitación Nos da una idea diferente La letra coincide perfectamente con la de su padre Cuando vi la carta por primera vez estaba asustada y desconcertada Pero luego me apareció extraño Mi padre es zurdo Así que cuando escribe siempre quedan varias marcas y manchas Pero en la carta estaba demasiado limpia Para que mi padre hubiera sido el que la escribió Está tratando de decir que alguien falsificó esta carta para incriminar a su padre Y que esta misma persona organizaron una reunión entre su padre y Enot Donde se intercambió el veneno de dragón antes de que ese mismo veneno se usara en la comida del dragón de nobles ¿No cree que sea más fácil escribir una carta nítidamente en vez de que ocurra todo eso? ¿O por el contrario tiene alguna evidencia de estas afirmaciones? No, no las tengo La única forma de disminuir sus crímenes es admitir en este momento Encontraré pruebas de la inocencia de Achates Creo que alguien está tratando de culparla falsamente Encontrará pistas sobre liberar a la persona que entregó con sus propias manos La razón por la que traje a Achates No fue porque yo creía que de su inocencia o dudaba de su inocencia o algo así Más bien la traje porque creo en su inocencia y confío que se comprobará a través de sus procedimientos legítimos Dame la oportunidad de revelar su inocencia Está bien Charles me lo contó todo El rey será el juez final de los juicios relacionados con la familia real Si me tomo mi tiempo para emitir un juicio Entonces no podrá ser castigada hasta ese entonces ¿Verdad? Eso es correcto su majestad Yo también creo en ellos dos Lo que he visto de los dos hasta ahora demuestran su inocencia Su majestad no puede declarar inocentes a las personas solo porque son sus amigos Por supuesto no estoy diciendo que no son culpables Solo les estoy dando una oportunidad Aunque no pueda resolver nada de esto al menos puedo tener fe y esperar Al final de su dramática declaración y el rey Eider miró hacia mi pronunciado con la forma de su boca la palabra ¿Verdad? Y sonrió Yo también dudo que Rosvald sea el culpable Él es un hombre de lealtad e integridad No de trucos sucios En lugar de apresurarnos a pensar una sentencia Debemos hacer todo lo posible para llegar al fondo de esto Si es así pospondremos la decisión por el momento Le daré hasta esta semana como fecha límite Si se encuentra evidencia o autenticidad para anular la sospecha Se declarará inocente Si no lo hace el acusado será condenado y castigado Ante las palabras de Katenka Levanté la cabeza y la primera persona que entró en mi vista Chalice aquí falló Muy bien, pues vamos a escoger a Chates Fue a Chates quien estaba haciendo todo lo posible para forzar una sonrisa A pesar de que debía haber estado más ansiosa que nadie Estoy bien, esperaré creyendo en ti Ya sea para asumir la responsabilidad La responsabilidad de lo que había hecho o simplemente para salvar a Chates Era algo inevitable Entendido Muy bien, pues bueno, ahora vamos a pelear Apóstoles de la Rosa Uy, qué interesante Pues vamos a pelear con mis personajes, me imagino Ah, no, vamos a pelear con esta amiguita Ah, cabrón Duda y traición Si es un poquito raro que vayamos a pelear con esta amiguita Tan pronto como terminó el juicio y quedé solo Enot se agarró por el cuello Enot me agarró por el cuello ¿Qué te pasa? Todo iba bien Me arriesgué por ti En el momento que Enot levantó su puño Cerré los ojos sin darme cuenta Pero el golpe nunca llegó Basta, no creo que le convenga a un sospechoso En espera de juicio agrediendo a alguien Aléjate de este asunto Aunque me atrapen De todas maneras, saldré rápido Riéndose a estas alturas ¿Qué daño puede hacer un pequeño crimen más? He estado embotellando esta ira durante mucho tiempo Pues bueno, ahora vamos a pelear con esta amiguita Lidicalou, se me olvida el nombre de esta amiguita Muy bien, vamos a ver, amiga Ataca al enemigo con una espada Látigo y disminuye la presteza en 100 Disminuye la velocidad Pues, a ver Este tiene enfriamiento de 4 turnos Y este enfriamiento de 3 Ataca a todos los enemigos Con un 85% de probabilidades de disminuir la probabilidad de golpe Ok, vamos a usar primero esta habilidad Oh ¡A la madre! Tiene buena defensa No me bajan nada estos compas Vamos a atacar básico Ataque básico ¡A la verga! Estoy rápido Ahora sí me bajó Ahora sí me bajaste Vida perro Muy bien Pues bueno chicos Ahora sí podemos utilizarla esta En este momento Estoy pensando que me van a dar las cartitas Yo creo que me van a dar la cartita O todavía me darán la rosa Si me dan rosas todavía Rosas reales Algo así se llama Quiere decir que falta bastante Para que termine toda la historia completa Vamos a utilizar esta habilidad Ahora sí Que es la más fuerte Ah, es que esta ataca solamente un enemigo Ok Vamos a atacar a todos los enemigos Ah, este perro si baja Si baja bien Muy bien Ataca a este amiguito Se me acabó la hemorragia Perro Ahora sí vas a morir Pues bueno Estas misiones son bastante sencillas Cuando te dan al personaje De nivel 60 Pues normalmente es fácil Pero como les digo Solamente es la primera vez Como para darle un poquito más de sentido A la historia Pues como que te dejan pelear Con el personaje Y sirve de que conoces Las habilidades y todo eso Pero vaya Lo hacen más que nada A propósito Pero ya una vez Que nosotros tengamos esta pelea O sea que ya peleemos Ya tenemos que pelear Con nuestro personaje Obviamente si yo peleo Con mis personajes Me va a costar más trabajo Derrotar a los enemigos Obviamente Pero eso sí Los enemigos bajan de nivel No son de nivel 60 No son de nivel 60 Sino que les bajan ¿Está bien? ¿Qué fue eso? ¿Pasó algo entre ustedes dos? No es nada Gracias por ayudar No había razón Para meter a Lídica en esto Para evitar darle una respuesta real Me despedí y me marché Estoy segura de que está ocultando algo ¿Serán ciertas esas palabras? ¿Qué cosa? Lo que dijo a Chates Que todo esto es una conspiración Lídica tu deber es tener un juicio imparcial No puedes permitirle ser tan crédula Ni siquiera hay evidencia que respalde sus afirmaciones Todos, incluso el rey Aider Simplemente se están Quejándose llevar por la emoción Y tratando de retrasar lo inevitable En momentos como este Es aún más importante Que mantengamos la mente estable Necesitamos restaurar el orden en esera Supongo Oh Jenna, ¿Por qué estás cubierta de arañazos? No estaban allí la última vez que te vi Me descuidé y caí por un arbusto Eso es todo De todos modos me iré ahora Tengo mucho trabajo que hacer La amiga Jenna oculta algo también Misterioso Esos no parecen rasguños de una rama En todo caso diría que parecieran marcas de garras De algo como un gato La rasguño el gatito Como es alérgica Jenna dijo que es alérgica a los gatos Por lo que no se acerca a ellos Ah Ah, era un gatito Me asusté Pero qué tierno ¿Puedo tocar sus patitas? Oh, ahorita no sé qué le pasa Estaba calmo Hasta hace poco No, su gatito tampoco está Debió haberse ido al saber que vendríamos Mira esta carta Es del padre de Achates Debió de haber tratado de decir Entre revelar el crimen de su padre Y no Y al no poder enfrentarse a la realidad Decidió huir Al gato de Achates no le gusta Jenna Pero cuando fuimos a su habitación El gato no estaba Solo la carta Y Achates insistió en que la carta Que dejaron en su habitación Mientras estaba afuera es falsa De ninguna manera ajena Con que estuvo aquí Estuviste increíble en la sala de juicio Nunca hubiera imaginado que ayudarías a Rosvald a escapar Y también defender desesperadamente a su hija Realmente me has enseñado una lección Ahora que sé que nunca hay que confiar En alguien completamente Pensé que si había alguien que nunca me traicionaría Serías tú Al parecer todavía soy ingenua Nunca te la traicioné Jenna Lo creo que Solo creo que Esto es lo mejor para usted Lo mejor para mí Era realizar mi venganza perfectamente Y lo has arruinado Espero que Espero no tener que volver a verte nunca más Dejando esas palabras Colgadas en el aire Jenna desapareció en las sombras Jenna Final bueno Dos Grieta Y me dieron carta Ahí está Muy bien Era bastante obvio Me van a dar carta Entonces quiere decir que ya el próximo que empieza Va a empezar la próxima historia que empieza Es en donde nos van a dar lo que es la última Que es como que una insignia me acuerdo Muy bien Pues bueno En donde hay que derrotar jefes Aquí si tenemos que gastar lo que es energía Pero en las otras donde hay que leer nada más No gastamos absolutamente nada Antes de ser enviada a prisión De prisión a fin Historia especial De principio a fin Ok Achate recibió un día Para Un día para organizar Sus cosas Antes de ser arrestada Por lo general Se requiere de un sacerdote De los apóstoles De la rosa Supervise esto Pero Catenca Tuvo la amabilidad De permitirme Hacerlo Las hermanas De la orden sagrada De la cruz azul Estaban angustiadas Y continuamente Ofrecían sus condolencias Achates Achates Tiene que volver Como sea La orden sagrada De la cruz azul Hará todo lo posible Para demostrar su inocencia Hermana Achates Los apóstoles de la rosa No son los únicos capaces De jugar sucio Gracias Gracias hermana Clarisa Solo me iré Por un tiempo No hay necesidad De que se preocupe Con una mirada De calma Achates Consoló A las monjas Que estaban Más tristes Que ella Yo Ya has Ya has podido hablar Con todos Los de la orden sagrada De la cruz azul ¿Hay alguien más Con quien te gustaría Despedirte? Si La persona más importante De todas Oh ¿Quién es? Ya verás Si me sigues Muy bien ¿Quién es? Ahora se recuerda Ahora se recuerda Si Es el lugar En el que nos conocimos Por primera vez Achates me llevó De la mano Al pequeño jardín Del lado Del edificio De la orden sagrada De la cruz azul Será que fue por aquí Tropezaste con una roca Y el libro Que llevabas Se arruinó Completamente Así es Me apresuré A ver A las aprendices De monjas Que me esperaban Porque tuve que haber Un charco allí mismo Espera Si incluso Nuestro encuentro Fue planeado Desde el principio Significa que también Colocó la roca Y el charco allí No digas tonterías No soy la diosa misma Como podría anticipar Eso y planearlo Solo te seguía Y esperaba Cualquier oportunidad Para poder hablarte Por eso Corrió directamente Hacia mí Tan pronto Que me caía Como si hubiera Estado esperando Allí Todo el tiempo De hecho Siendo honesto En ese momento Te caíste demasiado fuerte Que reaccioné Sin pensarlo Entonces Después de todo Ese momento Fue sincero Y no planificado Será Achates Achates tenía Una sonrisa leve En su rostro Mientras miraba Alrededor del jardín ¿Sabes lo que pensé Cuando escuché Que hacerse mi amigo Y tratarme Amablemente Era todo parte De su plan? Me has estado engañando Bien Te mataré ¿Pensaste en algo así? No Noté la atmósfera Por una vez Noté la atmósfera Por una vez ¿Quiere? Estoy tratando De tener una conversación Seria Lo siento Pero realmente No tengo ni idea Solo sé que Si me hubiera matado A golpes En ese momento No te habría culpado No soy tan violenta Como hermana Clarisa Estaba más preocupada Que enojada Me preocupaba Que si solo Fue amable Conmigo Porque tenía Un motivo oculto Y de que Ahora me trataría Fríamente ¿Qué pasaría Si la amabilidad Que tanto me gustaba Se trataba De solo un acto? Eso fue Lo más aterrador Con una expresión Distante En su rostro Achates Volteó a verme A los ojos Pero incluso Después de eso No cambió Me dijo Que no era Una persona Amigable Me dijo Que no era Una persona Amigable Además Me dijo Que me estaba Tratando bien Por una razón Pero Usted simplemente Es una persona Amable Desde el interior Es por eso Que preparé Este regalo Para alguien Amable como usted Con una voz Repentinamente animada Achates Me entregó Un regalo Cuidadosamente Empacado ¿Qué es esto? Piensa un poco Piensa en Piense en ello Como un objeto De recuerdo Es algo Que aprecio Muy profundamente Espero que lo haga Pensar en mí Incluso si no Esté a su lado Por un tiempo Entiendo Gracias Pero no tengo Nada que Darte a cambio Debería haber traído El ramo Del rey Eider Y yo Preparamos para ti Un ramo Un ramo Un ramo de flores Para mí Si Pero gracias A todo lo que sucedió Nunca pude dártelo Porque no Absolutamente 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 Debió haberlo hecho Achates subió La voz De una manera Que no parecía A ella misma Tal vez No debía haberlo mencionado Lo Lo siento No sabía Que te gustaban Los ramos de flores Así de mucho No es eso Ah Olvide lo que dije Bueno Nuestro protagonito Es medio pendejo No sabe entender El ambiente Esa noche Cuando regresé A casa Desenvolví el regalo Que me dio El gatito Dentro había Un libro Ligeramente abollado Manchado De un barro oscuro Este libro Era el libro De achates Había dejado caer Y arruinado El día De que nos conocimos Piense en ello Como un objeto De recuerdo En algo Que aprecio Muy profundamente Espero que lo haga Pensar en mí Incluso si no esté A su lado Por un tiempo Achates El libro Parecía transmitir El cariño De achates ¿Por qué habrá Atesorado Tanto este libro? ¿Y qué O estuvo Pensando Dándomelo? Te liberaré Sin importar Lo que me cueste Prefiero tenerte A ti Que a este objeto A mi lado Y luego Te traeré De vuelta A este jardín Para darte Un regalo A cambio Mientras hacía Esa promesa Cuidadosamente Guardé el libro De achates Final especial 3 Corazón atesorado Por largo tiempo De principio a fin Fin de la historia Muy bien Pues bueno chicos Ahora si pasamos Al día 16 de junio Pero bueno Esto creo que lo vamos a dejar Para la próxima ¿No? Ahorita vamos a dejar El gameplay hasta acá Si se dan cuenta Primero nos daban Flores Después nos daban Como se llama Como las cartitas Nada más hay En cada etapa Es como si fuera Una novela visual Y solamente en uno De los actos Se puede pelear Y esa instancia En donde hay que pelear Nos dan De ¿Cómo se llama? Ya sea florecitas O cartas Entonces hay que estar Repitiendo esa misma Instancia Muchas, muchas, muchas Muchas veces Para ir pudiendo Comprar en la casa De Ahí en donde está La casa de subastas O como se llame Ahí es donde podemos Comprar Pero hay que estar Repitiendo Obviamente Eso lo voy a hacer Yo por mi cuenta Luego Pero ahorita Quiero enfocarme En la historia Principal Para que vean Como está la historia Ya hemos sacado Algunos finales malos Hemos cogido Casi siempre Las opciones correctas Pero también hemos Regado La hemos regado En algunos momentos Y hemos sacado El final malo Pero bueno Espero les esté gustando Chicos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni por eso me va a crecer Por favor suscríbanse Recomiendenme Familiarios amigos Hablan del canal Si les gustan los juegos Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ha sido Muchísimas gracias De todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Y más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye